¡Soy el genio de la lámpara! Bien, estamos aquí para cumplir sus deseos. Gracias, gracias, gracias. Oye, oye, oye. Cumplir mis deseos. ¡Tres para ser exacto! ¡Y ni uno más nada! ¡Cero naranjas dulces! ¡Esto es todo! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡No hay intercambios ni deposiciones! Seguro que estoy soñando. ¿Qué vas a hacer, profesor? Tú vas a concederme tres deseos de lo que quieras, ¿no? Bueno, casi, casi. Hay algunas cláusulas inaccesibles para un genio. ¿O sean? Regla número uno. No puedo matar a nadie, así que... ¡No me lo pidas! Regla número dos. No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. ¡Muah! ¡Ay, que no se me saqué! ¡Qué sé yo! ¡Irregla número uno! ¡No puedo traer a los muertos del más allá! ¡No me gusta lo! ¡Es horroroso! ¡Cuerda de eso! Lo que quieras. ¡Oh! ¿Las cláusulas son limitaciones en deseos? ¡Vaya! ¡Qué genio más poderoso! ¿No puede resucitar muertos? No sé, Abu. No podría ni sacarnos de esta cueva. Mejor vamos a buscar la salida.